Amigas y amigos, muy buenas tardes. Hago este video para expresar mi causa sobre la restauración del español en Filipinas. Antes que abordamos esta propuesta, hay que discutir sobre el relajamiento de las restricciones de la propiedad privada de los extranjeros sobre las tierras o empresas. Sabemos que en Filipinas los extranjeros no pueden apropiar más allá del 40% de las acciones y los extranjeros tienen que buscar un sociopelipino para soportar el 60% de las acciones. Segundo, hay que restaurar el español como idioma oficial en nuestro país a través de enmienda constitucional o pasar la ley en acta república. Tercero, hay que atraer los españoles o hispanoamericanos y emigrar a Filipinas para trabajar, vivir o enseñar el idioma español a masas filipinas. Ojalá todos los filipinos entendan mi causa para la restauración del español en Filipinas para el bienestar de nuestro país. Muchas gracias.